Comenzamos con el informe de esta semana, Boxeando la Vida. En el barrio Alvear de Rosario, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad, una familia de boxeadores hace frente a las complejas realidades sociales del lugar. Luego de varios años de trabajo, hoy cuentan con un gimnasio de boxeo, cuya causa principal es ofrecer a los jóvenes y adolescentes un espacio de integración, participación y contención. Este es un espacio muy humilde, una casa de familia, donde tratamos de día a día darle satisfacción a los chicos que vienen a estrenarse, a chicos que vienen a participar, vienen a mirar, porque muchos creen que el boxeo es para bruto, ¿no? El boxeo es un deporte como cualquier otro, es fuerte, pero es uno de los estrenamientos más disciplinados que hay. Mujeres y varones de todas las edades se entrenan diariamente en el gimnasio de boxeo El Aprendiz, de la familia Zarsa, un espacio construido con mucho esfuerzo, ubicado en Valparaíso y Viedma, en el corazón de una zona asignada por las necesidades. Arrancamos con un gimnasio emprestado y estando de emprestado, ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos el espacio este que estamos logrando acá y tenemos nuestras bolsas, nuestras guanteletas, rim, todo que es de nosotros. Todo fue bajo sacrificio porque empezamos con una mano atrás y una adelante. En el gimnasio hay unos cuantos chicos, hay chicas también que entrenan y muchos van para bajar de peso, otros para dejar de andar en la calle y gracias a Dios hay chicos que tienen condiciones, que tienen futuro y el día de mañana puedes llegar a ser alguien. Los chicos cumplen, se estrenan, se cuidan. He sacado varios chicos que andaban en la calle haciendo cosas que no tendrían que hacer y hoy en día son chicos que van y rinden condiciones, son aplaudidos, son chicos que les gusta como uno lo estrena y vos les decís, escucha, ¿cómo te tratas Zarsa? Y te va a decir como un padre porque yo a todos los hablo y les digo, yo acá adentro soy tu segundo padre. Es una satisfacción grande cuando ves que los chicos te rinden, podés lograr algo con algún pibe que otra gente no espera nada. Entonces eso nos da mucha satisfacción, por eso mismo lo hacemos. Más de 40 chicos y chicas del barrio y sus alrededores entrenan actualmente en el gimnasio. Con campeones, boxeadores profesionales y aficionados, el enclave es una oportunidad de participación e integración para muchos jóvenes de la zona. Vos vas a un lugar donde tal vez pasás una avenida y ya te miran, porque vos no tenés una zapatilla Nike con resorte y vos acá no te van a estar mirando si vos tenés ribora, vida o Nike. Acá te van a atender. Barrio es barrio. No te van a discriminar jamás. Rubio, blanco, pelo largo o gordo. Van a venir. Este va así. Este es el boxeo. Yo más que nada había empezado para adelgazar, porque pesada además. Y acá Zarsa, el entrenador, me dijo si quería practicar, a ver si me gustaba. Y me sentí coma y me terminó gustando. Y la verdad que se siente bien. Acá te hacen sentir bien, te hacen sentir como de la familia. Anduve en muchos gimnasios, la verdad. He recorrido varios gimnasios, pero este es muy, muy, el ambiente es muy, muy familiero, muy bueno, te ayudan mucho. La verdad que en este lugar es muy, muy, muy meritorio. O sea, en otros lugares, viste, por la edad, qué sé yo, tampoco, poca bolillo, pero en este lugar, la verdad que... Acá siempre nos ayudamos entre todos. En la gimnasia, en lo que sea, siempre nos ayudamos entre todos. Hoy, como un día, en la calle, no encontré nada. Pueden encontrar enemigo, amigo, pero el deporte es mucho más sano. Ojalá en cada barrio, así, ¿no? Humilde, así como acá, hubiera un gimnasio. Para que los chicos vean lo que es el deporte, cómo ayuda. Creo que si hubiera un gimnasio, creo que la gente, la que pueda ayudar, tiene que hacer más hincapié en el deporte. Y para que los chicos encuentren lugares así, en un barrio, ¿entendés? Estaría muy bueno. Por encima de la práctica de boxeo, sobreviene en esta experiencia una causa solidaria que se reconoce en la participación de los vecinos y en el compromiso constante de muchos chicos que eligen el camino del deporte para dejar atrás sus problemas. Se estima que en los últimos años el número de adeptos al boxeo ha crecido más de un 50% en Argentina, impulsado principalmente por experiencias que encuentran en esta práctica una forma de inclusión social. En ese sentido, el gimnasio de boxeo El Aprendiz es un ejemplo más de iniciativas que surgen desde la sociedad civil para transformar los difíciles contextos en los que se vive. Bueno, este es un proyecto que iniciamos ya hace un tiempo de apoyo al deporte en zonas donde a veces resulta difícil que los chicos se integren o se entusiasmen con alguna actividad deportiva y principalmente también que tengan un acceso que no les signifique dinero para integrarse en actividades que los saquen un poco de la calle, que los saquen de una realidad difícil que se vive en los barrios de nuestra ciudad. Con lucha y sacrificio, Rafael Zarza y su familia hicieron posible un espacio para el deporte en una zona muy humilde, tan llena de necesidades como de riesgos. El barrio es como en todo barrio. Acá hay chicos que trabajan, que viven para solventar el problema de la familia, chicos que tienen familia, criaturas y son jovencitos para darle comer. Está el otro que busca de hacer una chana, por el estilo podría comprarse droga, pero esto si uno trata de hacer lo posible, de hablarle a los pibes, un montón de cosas, pero por ahí no le dentro, ¿me entendés? Sí, está el tema de la droga que es lo principal, que lo impone a muchos pibes, muchas pibas también, porque las mujeres también andan en ese tema y le impiden hacer cosas que ellos pueden hacer, pero al estar metido en eso no pueden. Entonces uno se le da un apoyo, se lo ayuda y logran salir, logran salir. Hay muchísimos chicos que han salido, como vos decís, principalmente de la droga y de la calle. Obviamente que canalizan un montón de energía porque es un deporte que los lleva a entrenar de manera continua y ruda a veces, pero bueno, también aprenden muchísimos valores y creo que es lo que nosotros estamos destacando. Cada vez son más chicos los que se suman, por eso también vamos mudando, ¿no? Y ahora al final lo logramos establecer acá, en esta zona, que es una zona difícil de la ciudad, pero que tiene también muchísimo para dar. A la par de otros centros comunitarios que reciben apoyo del Estado, el gimnasio se transforma al menos dos veces por semana para ayudar a los más chicos. El más, mi señora tiene una copa de leche acá. Nosotros, hace ya un par de años que ella tiene una copa de leche. ¿Cuántos años hace? Ocho años. Ocho años. Que da dos veces por semana la leche. Por ahí cuando, en tiempo de invierno que está muy frío, en vez de hacer la leche, compra carne, le hace una salsa, le hace fideos con salsa a los chicos. Tiene 78 chicos que le da... No es uno, ¿viste? Acá hay muchos chicos, mucho, como yo siempre digo, que necesitan no solo una copa de leche, sino a veces un calzado, que más... Yo a veces a mí me dan ropa, y yo le doy a los chicos, ¿viste? Igual que para el Día del Niño, que te digo que a veces si promoción social no me dan, yo consigo y se lo doy. Según datos del plan estratégico, en Rosario, del total de la población infantil, un 41% son menores pobres y un 17,7% indigentes. En paralelo, un estudio del Ministerio de Salud de la Nación arroja que el 23% de los menores de 13 años de Rosario tiene necesidades básicas insatisfechas, en especial en las zonas sur, oeste y noroeste. La droga y la calle son tremendamente perjudiciales, pero se pueden combatir, no solamente se combaten reprimiendo y persiguiendo el delito, que es una de las facetas. Desde el punto de vista cultural y social, hay otros modos que tienen que ver con la participación y con la formación de nuestros jóvenes. Este es un mecanismo, hay otro. Estará la iglesia, la parroquia, el club, el avecinal, pero uno de ellos es este y creo que en ese sentido lo valoramos. Día a día le quiero hacer saber a los chicos que aquí fuera de estrenar un deporte fuerte como es el boceo, hay una hermandad muy linda, familiar, ya los chicos lo han dicho y yo lo vuelvo a repetir. El que viene al gimnasio mío no solamente tiene un gimnasio boceo, tiene un padre más porque a mí me gusta agarrar a los chicos, aconsejarlo y que día a día se sientan más cómodos y que se dediquen más al deporte y dejen un poco la calle para el día de mañana ser una persona útil en la sociedad. ¡Gracias!